Dani En un arbolito junto a tu casa Triste pajarillo canta muy triste Si esta ella sabe que yo te quiero Con eso tu luna supiste canto Con eso tu luna supiste canto Y el saludo cordial Para el amigo Carlos González Para la señora Esperanza Caldas En Guaraz En un arbolito junto a tu casa Triste pajarillo canta muy triste Si esta ella sabe que yo te quiero Con eso tu luna supiste canto Con eso tu luna supiste canto No porque tienes dinero No porque tienes tu cabeza Eres la sombra lindica Grata buena sin licita No porque tienes dinero No porque tienes tu cabeza Eres la sombra lindica Grata buena sin licita Siempre gozando Con el valle de Barranca Con la familia rincosa ¡Vamos! ¡Don Daniel Chávez! ¡Señora, señora Quiñones! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.